Ah, bueno, otra cosa Soy juez, weón Qué putas, yo no sabía nada Soy juez de los Slant Marica, yo no sabía Yo no sabía una verga Cuando yo veo y me mandaron al DM Diz que bro, eres juez No se habla de Bruno No se habla de Bruno Mira, llego, dice que premio de Slant No, oficial, de Grefg Cuando jurado España Y ahora dice, jurado Latam Y pues bueno, aquí vemos a todos Y cuando dice la Sapa Qué putas, weón Qué pasó aquí Yo no sirvo ni para el jurado, we puta Ni chimba Y ahora sí, cabrón, pues bueno, chimba Estoy viendo quién es el primero que me va a ofrecer plata Para vender mi voto, weón Porque, we puta, hay que sacarle provecho a esta mierda, ¿no? Hay que sacarle provecho a mi posición Vendo mi voto Me entrego como una perra Me ofrezco al mejor postor Al que quiera No importa, muchachos No importa Aquí estoy yo Aquí estoy yo, tranquilos La corrupción se mantiene ahí a mi entrada No, mentira No a la corrupción Jamás vendería mi voto Jamás Sería Yo sería incapaz de hacer algo tan feo Al M Dice Los 100 streamers 50 España 50 Latinoamérica Con mayores audiencias en 2022 ¡Oh! ¡Qué nivel! ¡Leandro! ¡Ay, Dios mío! ¿En qué momento pasó todo eso? ¡Ay, putas, weón! Pero, pues bueno ¡Sin más preámbulo! ¡Vamos a votar, gonorrea! ¡Ah! Atentos a la decisión del jurado Por si no saben el jurado Soy yo Porque me dijeron como jurado Miren, aquí está Entonces, atentos Ustedes solo Atentos ¡Ah! Como una persona Completamente capacitada Claramente Porque por eso soy jurado Yo creo Objetivamente Que, pues bueno Este clip Yo lo boté en la primera Y me gusta mucho Parce, es algo increíble Pero la verdad La verdad Quackity Ahorita me ha ofrecido platica Digo Quackity siempre me ha caído muy bien Y parce, yo creo que él se lo merece Este es de Quackity Este es de Quackity Este no me termina de convencer mucho Y los otros dos ni me pagaron Quackity, Quackity No, mentira Vamos a hacer las cosas Bien Porque soy un jurado Mentira ¡Ya, gonorrea! ¡Ya! No, no, no Todos sabemos que este es mi clip favorito Todo lo A ver Todos vimos esto Y lo voy a volver a colocar, parce Para que nos caguemos de risa otra vez Porque, parce Esto es de los mejores clips Que yo hice en mi perra vida Cuando lo vi en Tik Tok Que se estaba rondando Parce, yo me No podía Ojo Que acaba de caer una suscripción Espérate, espérate Tengo que hacer una jaca Un momento Mirame Yo creo que miren la cara de Suárez Un segundito Pero ya Ya todos lo vimos Pero parce Mira, 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 mira Aguanta Mira, mira Qué putas Se mariquila Qué putas Estación de San Carlos Real No, y luego Y luego tiene que hacer La cosita, hueón Y después Tengo que hacer así Qué pucha ¿Y de esto vivís ahora? De momento sí De momento Bueno, de esto No, y Suárez Ríe mucho Hijo de puta Si aparece ahora Nos gusta el pene Ese Ese clima es muy bueno Weón Ese clima es muy bueno Yo lo vi Para mí Parce, esa serie El desafío Yo me la pillé Muy buena Muy buena Muy buena Esa es la de Joaquiti Ya lo vimos Pues es que ya lo vimos todos Ya hicimos esto una vez Y pues vamos a sostener los votos No, pues Qué va a ser que cambie Ese también Es que ya todos lo reaccionamos Todos Todos Se imaginan que se viralice un clip mío votando Y que digan que Que este es uno de los jurados Porque a mí internacionalmente Pues no me conoce nadie No es real Todavía Por ahora Porque en el futuro así será Hijo de puta Vamos a meterle ganas Pero por ahora Soy una perra internacionalmente La gente no me conoce Se imaginan que salga un video Así votan los jurados Y yo votando Hueón Y que todo el mundo Me empiece a tirar mierda Hay gonorrea Ustedes se imaginan Hueón No ¿Quién es ese hijo de puta? Y yo Hay gonorrea Y que me funden todo Y que Autoplay diga Pero estos hijos de puta ¿Cómo es que votan así? Y ahí con un clip Hijo Hueón No la podemos cagar Listo Este fue Primer voto Hijo de puta Hijo de puta Este ya también lo vimos El fail del año Esto es la verga Esto es la verga Porque fue una pauta O sea Todos los hemos visto Ustedes ya vieron el stream Donde lo reaccionamos Pero es que esto Fue una pauta muchachos De hecho es que Nosotros ya decidimos Nosotros ya votamos Solo faltaron dos categorías Donde votamos en blanco Enfadada del año Esa fue la de Luzu Que votamos ¿Sí o qué? Ya Con el rega Ya lo vimos No me funden Pero eso obviamente Fue la de Luzu No sé ustedes qué opinan Porque la de J Mario También lo vimos La de J Mario También la vimos Que no le puede quitar el balón Putas ¿Qué es esto tío? Qué vergüenza tío Qué vergüenza Ay no Qué putas Hijo de puta Vení Eso no fue gol muchachos Qué putas Yo pensé que había sido gol Marica ¿Cuál es el otro? A mí me gusta el de El de Luzu que pillamos Pero también estaba Ya con ese Con el rega Mientras tanto No clasifico Chavales Un hijo de perra ¿Es que un hijo de perra negro? ¡Ey qué putas! ¿Es que un hijo de perra negro? Ay no Qué difícil es el jurado Dios mío ¿Qué hacemos muchachos? ¿Qué hacemos? No, 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 no ¿Qué hacemos hijo de puta? ¡Yo soy el jurado! Y voy a votar en blanco Como una perra No mentiras Jamás, jamás Parce Solo quiero decir Que si de pronto A alguien no le gusta mi voto O le parece que Debió ganar otra persona O que si de pronto Pues bueno Si no les gusta mi voto O cualquier cosa Si piensan que Otro se lo merece O así Muchachos Sepan Que me importa un culo Me vale verga Me gustó el DJ Mario Porque lo vi completo Pensé que había hecho el gol Y vamos a votar por él Me vale verga Este es el de Woody El de Woody no tiene competencia Este hijo de puta Muy bueno, huevón Es el Woody con la guacha Que cuida las ovejas El Woody con la guacha Que cuida las ovejas Es el Woody con la guacha Que cuida las ovejas Es el Woody con la guacha La guacha El Woody El Woody El Woody El Woody El Woody Y luego le cambio Lo de saber al revés Que el Woody El Woody El Woody Es una obra de arte Esta mierda Muy melo huevón Este es Roleplayer del año Verga Me corcharon aquí Verga No sé Aquí si no sé Huevón Ay marica Pues muchachos Fue uno del jurado ¿No? Y uno quiere ser Lo más profesional posible Porque se lo tiene que ganar El que más se lo merezca Si no quieres nada Contemos hasta diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Juan Guarnizo Bueno No sé No sé quién gana No sé Es que casi no veo mucho roleplay Discúlpenme Pero sé que Juan Guarnizo Es muy bueno en eso Lo he visto mucho en TikTok O pues no vote No, 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 no Lo más justo Es que no vote Porque no conozco Por ejemplo Yo conozco a Juan Guarnizo Y he visto Tik Clips Que son muy chimbas de Elsie O qué En roleplay Pero de pronto Agente Maxo También es muy bueno Y es honorrada Puta verga en ese sentido Pero como yo de pronto No lo he tenido muy en cuenta Porque no he visto No me han salido clips Todavía no he pillado aún En un futuro estaría chimba Pero por ahora no De pronto ese marica Es la verga, ¿no? Y yo no sé Y voto por otro Pero pues bueno Es Me importa un colo No me hagas un polvo de Guarnizo No me digan nada más ¿A qué jugador después? Pues sí Este sí lo conozco Este Jett Es la verga También los otros Parecí todos muy duros Pero ya Mejor cobertura informativa El del Haka Pero no Sí, yo lo he pillado Yo he pillado a este parcerito En varios clips Obviamente Muchachos Si están nominados aquí Es porque todos No son duros Pero yo he pillado a este parcerito Un duro Diz que mierda He jurado ¡Perdón! Hago lo que puedo Igual me hable verga Este es Caster del año Perdón muchachos Perdón Diz que he jurado Diz que he jurado Y no sabe un culo ¡Bro! Yo no elegí serlo También Ay da igual Es lo que piensa uno ¿No? Porque esto es de gustos Y la verdad es que mellado Parce siempre me ha gustado mucho No muchachos Aquí sí no Aquí sí no sé Perdón No, no, no Bueno, aquí sí voy a pasar Porque no sé la verdad Y sería injusto darle Yo soy sincero Aún no Conozo Aún no Estaría muy chimba A pillar luego los clips Y hacerlo Pero aún no conozco Entonces vamos a pasar A la siguiente Streaming IRL del año ¡Ey! No pasó uno un Enger Qué raro, ¿no? Que no haya estado Un Enger Sí de marica Es full IRL Y es muy chimba De ella he visto Bastante contenido de IRL E hizo La otra vez me salí Diz que yendo a clases De Muay Thai Y lo mostré en IRL Que es muy chimba Es muy chimba Me pareció algo bacano No, no Yo he visto Ella me sale mucho Me sale mucho En el feed de Twitch O sea Que vos te metes aquí En Twitch Me sale mucho Acá en canales recomendados Muy dura La verdad Yo lo he pillado Canción del año No está la de Lugra Pero yo creo que Parce Son una cosa Una cosa bella Una cosa hermosa Esta canción No, obvio Estas ya las pillamos Muy duras también todas Pero pues parce Eso es mucho Un puta tema Nosotros en la anterior Votación que hicimos Ya lo sabían Pillamos la de Lugra Votamos por la de Lugra Y de segunda Pusimos la de Litila Pero ahora Como no pasó La de Lugra Este tema A mí me parece Una cosa de locos Obviamente Ya habíamos escuchado A los otros VTuber del año Nimo es muy buena Nimo, Nimo es muy dura Pero pues este marica Es la verga Cabrón Bueno Aquí les voy a decir Esto de Wild Project El de Jordi Wild Me parece algo hermoso Algo muy, muy, muy chimba Pero parce Yo ya les dije Yo ya les dije Mis gustos A mi preferencia Charlando tranquilamente Yo le he hablado Mucho con Carlos Y Carlos A mí me ha dado Muchas referencias Me ha dicho Mirá lo de Ibai Siempre, siempre me lo tiene Y yo me he visto Es que Ustedes ya lo saben Me fascina Todos son muy duros Pero parce Así fue ¿Qué van a hacer? Gonorreas Me importa un culo Así es ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No! ¿Dónde está, muchachos? ¿Por qué no ganó El mundial de streamers? ¡Mierda! ¡Hue puta! ¿Se acuerdan Que fuimos a España? Al evento Ese fue por el que votamos En la primera Yo nunca he visto Que dice en los comentarios Dios, Dios lo que se bailó Ese pibe Golazo ¡No! ¡No! ¡Ahí me va! ¡No! ¡Ahí me caigo yo! ¡Ahí me caigo yo! ¡No! ¡No! ¡Qué mierda! ¡No! Dice Dios mío Lo que se bailó Ese pibe Y mírenme a mí Y mírenme a mí Mírenme 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 ¡Malpario Eric! ¿Por qué no despejaste ese balón? ¡Míralo! ¡Tenías aquí! ¡Huevón! ¡Ah no! Se le fue más larga Mira, mira Lo que pasa Es que el marica Llega Y hace el gancho De que va a ir para allá Entonces yo empiezo A ir para allá Miren Yo dije No, ese marica va para allá Pero cuando el marica La cruzó Yo dije ¡Hue puta! ¡Nada! Y me caí como una perra ¡Mírenme! ¡Noooo! ¡Hue puta! ¿Por qué no está el mejor evento del año? Obviamente fue el mejor evento del año Pero pues la velada del año También fue culo de evento Fue muy bueno Muy, muy bueno Streamer revelación A ver Es que la verdad La verdad A ver Vamos a ser sinceros Obviamente pues Para mí A ver No es que yo sea colombiano No es que A ver Las cosas como son No es que yo sea colombiano Pero parce West A ver A mí Tuvo que haber pasado La verdad La verdad Todos, todos También tienen su merecimiento Pero las cosas como son Y Spring Es muy duro Pero para mí Yo creo que Spring Debió haber competido En streamer del año Ustedes vieron los números Que tenía Spring Durante todo eso Del desafío Jugando Minecraft Que no No se desmerita obviamente Antes mucho Mérito con orrea Toda la gente Huevón Y toda la gente Que mantuvo Y mantiene Ayer por la noche Tenía 50 mil viewers Él es para streamer del año La verdad A mí me parece Que él es para streamer del año Además parce Sí Las cosas como son Spring Es streamer del año Y pues streamer revelación Para mí Quackity también es muy duro Para mí Quackity también Pero pues parce Para mí Y pues el parcerito Noni Pero para mí Parce Es river Es la streamer revelación Bueno acá Muy 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 dura Parce Esa Parce demasiado dura Ella yo me acuerdo Que salía en twitter Que en los tops Y yo siempre veía en los comentarios Toda la comunidad De ella Que la patrona Que la patrona Y colocaban como un pollito Para mí Para mí En mi opinión Es rivers La streamer revelación Mejor miniserie de contenido Obviamente Obviamente Esto fue la verga Esto de Squidcraft Games Fue la verga Dice Featured No Featured No fue una miniserie Fue una Re miniserie Imagínense Una serie De dos streams Esa Esa Tuve que haber salido Pero bueno Esta me parece muy buena Y parce Yo aquí no tengo duda Alguna Mejor serie de contenido Para mí El desafío Me gocé Esa serie Como ustedes no se lo imaginan Marica Yo antes De hecho Esta serie Esta serie fue la que hizo Porque yo no era Yo no soy consumidor de twitch La verdad Las cosas como son No mucho Lo que veo Más que todo Es por los muchos Muchos clips de tiktok Y de vez en cuando Pero si yo veo Si yo veo twitch Y sigo Hacía gente de twitch Que yo haya pillado Y descubierto Fue por esta serie El desafío Para mí Para mí Esta serie es una cosa De locos Muy muy buena Pasó de todo Hubo de todo Parce Tiktok Con los clips Del desafío Fue puta Yo hacía así Plim plim Desafío 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 De locos Y streamer del año Wow Ustedes ya saben Lo que pienso yo Todos estos tipos Que están aquí Son una puta bestia Marica El Mariano Ibai Y yo Juan Pero ustedes ya saben Porque ya votamos una vez Para mí Ibai es el streamer del año Muchos dirán que Pues bueno Que es que Ay Que sin eventos Que yo no sé qué Vale verga Porque el marica También hace streams Y el marica Trasciende Obviamente Todos también Hacen sus cosas Y parce Mucho mérito Y mucho respeto Y admiración Para todos ellos Pero lo que hace Ibai No es normal Huevo Lo que hace Ibai No es normal No es normal La admiración Que yo le tengo A ese mal parido Es mucha Y además dijo Que le iba Ese marica Colocó bien eso Que le iba a regalar Algo a los jurados No sé Entonces me compró También el voto ahí No a Bromplay También es una cosa De loco Una leyenda Una leyendota Una leyendota El Mariana Un duro A ese marica Yo lo admiro Marica El marica Está parchado Haciendo su contenido Y siempre en los tops Muy duros Chúpese los sapos Muchachos El día que ustedes Entiendan que Tenerle admiración A una persona Y respeto No es querer Chupárselo Ser Lambó Van a cambiar Muchas cosas En la gran puta vida A este hijo de puta Yo lo admiro mucho Y me parece que es El streamer del año Y punto Es mi gran puta decisión Los amo Y así fueron mis votos Aquí sí la verdad No supe muchachos Porque no supe Por quién votar Pero estos son mis votos Esperamos pronto Estar por aquí Algún día muchachos Por eso tenemos Que meterle ganas Pero así fueron mis votos Si de pronto A alguno no le gustó Un voto Si de pronto A alguno le pareció Que estuve mal Lo invito formalmente A que me chupe Las dos bolas Mientras me tira la paja Que coma verga Porque así fueron mis votos Y es lo que yo pienso Y pues bueno Acabo de recalcar Que todo aquí Son unos duros Pero pues para ser Mi decisión Y que el chima Me gustó mucho Saludos para todas La baby de Latinoamerica